Era una noche de Halloween, y todos dormían, pero una pequeña niñita no podía dormir. Estaba asustada, y para seguir despierta decidió bajar al sótano, donde sabía que sus padres guardaban las colosinas. Ese azúcar le mantendría despierta toda la noche. Cuando bajaba las escaleras, la luz se apagó. La puerta sonó a su espalda golpeándose al cerrar. Ella gritó, ¿Papá? Pero nadie contestó. Oía ruidos, voces, risas que se iban acercando. Ella no podió moverse, y entonces me vio, y se despertó en su camita, donde yo la estaba esperando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.